Una con más de 12 años de experiencia y otra que apenas ingresa a este órgano político. Son dos mujeres generales productoras quienes están en el Consejo de Administración de Copeagri RL. Se trata de Albanidia Rojas, vecina de Rivas, quien fue la primera mujer en llegar al Consejo y quien por muchos años trabajó al lado de hombres. En mi caso sí, ya voy cumpliendo los 12 años de Consejo de Administración y tuve la primera práctica en el Comité de la Familia. En la Comisión, hace ya 20 años se nombró una comisión para ver cómo resolvíamos por qué se quería hacer un comité de hombres, porque había un comité de mujeres y entonces hicimos una comisión, ahí estábamos trabajando el rato, luego en cuatro años en el Comité de la Familia y vamos para un periodo de 12 en el Consejo de Administración. No soy la que tenga más experiencia, pero vienen varios nuevos atrás. Rojas afirma que siempre tuvo el apoyo de sus compañeros y que nunca se sintió discriminada por ello. Afirma que Copeagri RL, ahora con la integración de una mujer más, está cumpliendo con la equidad de género en los órganos de la cooperativa. Hoy tenemos una ley próxima que tiene que haber pareada en las juntas cooperativas, porque ya existen políticas, todavía está en consulta en la Asamblea Legislativa, todavía no está aprobado y bueno, pues aquí la Asamblea ha sido sabia y se va adelantando y tener una compañera para, igual que si fueran hombres y tuviera un compañero, pues uno no es que no aprecie o valore el aporte, el apoyo que me han dado mis compañeros, pero es diferente y bueno, yo por lo menos me siento muy contenta. La nueva integrante es Yolanda Carrión, vecina de La Piedra de Rivas, quien afirma que asume este nuevo reto con mucho compromiso. Para mí el día de hoy siento un gran orgullo de estar acá, representando principalmente a los asociados cafetaleros, cañeros y los colaboradores que confiaron en mí y si estoy acá no es porque se me ocurrió, fue una decisión de la Asamblea, fue una decisión de todos los compañeros delegados y un gran reto como ser humano porque el hecho de ser uno elegido ante muchas personas que son capaces, que tienen tal vez más capacidad que uno, más conocimientos, lo lleva a uno a dar lo mejor de uno humildemente, siempre con humildad, con rectitud para hacer las cosas bien, principalmente por la calidad de vida de las personas que uno está representando. Precisamente por medio de una conferencia de prensa se dio a conocer la integración del Consejo de Administración de la Cooperativa. Todos los años nombra un año, el año impar nombra tres directores y el año impar nombra cuatro directores, entonces todos los años hay consejo nuevo, entonces todos los años pueden venir cuatro directores nuevos o pueden venir tres directores nuevos. Este año vencían cuatro directores y la Asamblea aprobó que quedaran dos directores nuevos y que los dos viejos siguieran adelante apoyando a la empresa. Dos que tienen una experiencia de estar aquí, la Asamblea tomó esa decisión. Como presidente se mantiene Amado Castro, en el caso de vicepresidente lo asumió Pedro López, en el cargo de la Secretaría Albania Rojas y como vocales Jovel Araya, Maynor Gamboa, Joel Leiva y Yolanda Carrión.